Soy Agustín Alonso, trabajo en el departamento digital de RTVE, en concreto en la plataforma o en el canal Playz, que es un canal de contenidos nativos digitales. A la gente le cuesta mucho entender qué es el concepto de transmedia, entonces desde tu experiencia, ¿qué dirías tú que es la transmedia? Realmente yo lo definiría como una ampliación de un universo narrativo a través de todos los medios posibles. Transmedia tiene que ser un universo extendido, entonces en ese universo extendido caben muchísimas cosas. Caben desde una creación pura o una extensión pura de historias que no se han contado en ese universo central, por llamarlo de algún modo, el core, como me gusta llamarlo, hasta la creación de comunidades en torno a ese universo, etc. Cuando a alguien le gusta una narración, sea un libro, sea una serie, sea una película, sea un cómic, sea lo que sea, al final le gusta porque se encariña de ese universo y ese universo son unos personajes y realmente lo que quiere es saber más de ellos.